I am higher from it La capital de la conquista Escogió la zona de Pisco Donde fundó la villa de Sangayán Sin embargo, Pizarro Desestimó la decisión de Rivera Ya que él prefería la zona del Valle del Rima Rivera tuvo que afrontar Rebeliones indígenas dirigidas por los caciques De Ica, Chincha, Pisco y Nazca A los que logró reducir y pacificar El 17 de junio de 1563 El capitán español Jerónimo Luis de Cabrera Fundó la villa de Valverde del Valle de Ica Luego, a causa de varios sismos Y por encargo del virrey Conde de Nieva La ciudad se trasladó al lugar que hoy ocupa Es en esa región que se desarrolló notablemente En los primeros años del virrenato del Perú La industria vitivinícola Que es la creación del vino Especialmente en Pisco En 1786, el Perú quedó dividido en intendencias Y se suprimió el corregimiento de Ica Pasando a formar parte de la Intendencia de Lima En aquella época, el personaje queño más notable Era el Marqués de Torremosa Cerca de tres siglos transcurrieron bajo el dominio español Hasta el inicio de los primeros movimientos emancipadores La Bahía de Paracas fue el lugar elegido por el general Don José de San Martín y Matorras Para el desembarco de su expedición Hecho que marcó el inicio de la liberación del Perú El general partió de Valparaíso en Chile El 20 de agosto de 1820 Al frente de 11 naves de guerras y 15 transportes Conduciendo más de 4.000 efectivos de nacionalidad argentina Peruana y chilena Adecuadamente uniformados El general desembarcó en Paracas El 8 de septiembre de 1820 Estableció su puerta general en Pisco Desde donde llamó a todos los peruanos a sumarse a la causa de la independencia Luego dividió sus fuerzas para avanzar hasta Chincha y Nazca Lugar donde se libró una batalla el 14 de octubre El 20 de octubre de 1820 El general Juan Antonio Álvarez de Arenales Proclama la independencia de Ica Ica permaneció dentro de la jurisdicción política y administrativa de Lima Aunque al transcurrir el tiempo Ica adquirió importancia agrícola Y en 1855 el presidente Ramón Castilla Consideró que habría crecido lo suficiente para separarla Separándola el 25 de junio que creaba la provincia litoral de Ica El 30 de enero de 1866 El coronel María Ignacio Prado En su condición de jefe supremo provisorio de la república Crea el departamento de Ica Durante la guerra con España Ica sufrió la captura temporal de las islas de Chincha Las cuales son ricas en guano Y bueno chicos Fue en Paracas, Ica Donde el general Don José San Martín Tuvo un sueño En el cual vio a unas aves de rojo y blanco Este sueño fue el sueño que le inspiró A crear el diseño en los colores De la bandera peruana Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado mucho el video Denle like, suscribanse Y nos vemos en el próximo video Del departamento de Ica Adiós ¡Suscríbete al canal!